Yo inicio mi proyecto musical en Los Alcarrizo, es una familia de jóvenes y raperos y luchadores llamados The Block Family, que vinimos de una compañía que venía atrás de Omega, atrás de Moreno Negrón. Vengo de The Block Family, The Block Family se apartan, yo sigo haciendo música, sigo fajado, y estoy aquí haciendo música. Hoy en día, este éxito del boom, 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 ¿a quién te regreso este éxito? ¿A quién lo vas a decir hoy en día? A todo mi público y a mi compañía y a mi gente que lo han hecho realidad, verdaderamente. Yo te quiero hacer dos preguntitas, son un poquito así, muy heavy. ¿A qué tú le temes? ¿A la olla o a la muerte? No, mira, yo no tengo ni en la olla ni en la muerte, porque la muerte sé que la tengo ahí y la olla también, también he pasado por ahí, a ninguna de las dos. Sí, ya tú por la olla pasaste. Ya pasé por la olla, ahora estoy en una depresión. Ahora estoy en una depresión. Ok, proyectos nuevos, hermano mío, proyectos nuevos. Mira, gracias a Dios y a mi compañía ya estamos terminando lo que es mi producción, lo que hacen falta son como los temas, que se llama Porque Nací en un Callejón. El primer sencillo fue Bumba Bacelera, el segundo fue El Timón, el tercero se llama Baila Miss, entre otros y entre otros y entre otros. Ok, es decir, antes de tú ser una estrella allá en el Movimiento Urbano, de tú tener una buena pegada, ¿con quién tú soñabas hacer un feature? Wow, porque yo tenía aquí en un alcarrizo, cogiendo fil de luche y entregando CD, sofocado y nada más, ¿con quién tú soñabas hacer un feature antes de tu pegada? Antes de yo pegarme, yo era enfermo con lo que eran, con lo que son los americanos, ¿tú me entiendes? Y uno de los, con, el enfermo rapero mío se llama Yarrul, Y con él fue que, ¿tú me entiendes? Yo me enfoqué y dije, yo quiero visitar Yarrul y este año o el otro año voy para allá, para Ander Yarrul, espérame. Pero aparte de Yarrul, porque Yarrul es un artista internacional de hip-hop americano, pero y aquí del patio, ¿con quién te contratas un featuring antes de tú pegarte? Oh, con mi hermanito Moza en las palabras, mi respeto donde quiera que estés. Mi hermano Erickson Moza en la para, que es mío, que es fiel, que no es aceitoso. Entonces, ¿con quién tú no harías un featuring hoy en día? Que tú estás en tu momento, ¿con quién no harías un featuring? Nunca. No, 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 el biónico, el biónico es verdaderamente humilde, yo tengo la puerta abierta para todos los talentos, porque verdaderamente a mí no se me dio la oportunidad para yo hacer featuring, porque saben que mi nombre lo hice solo y yo estoy aquí dispuestamente para ustedes trabajar. Vengan todos los que quieran hacer featuring, que si está bueno el material lo hacemos. Pero tú lo llevas a venir a hacer featuring, pero que vengan por talento o que vengan con la verdadera moña. Que vengan con el talento y que vengan con la moña, porque tienen que tener talento, tienen que tener la moña para seguir rodando, tú me entiendes, porque es así. Ok, tú también trabajas de la mano de Giancarlo, hay otra persona que también trabaja contigo, el señor Carlos Bautista. Trabajo con el señor Carlos Bautista, que es mi organizador de mi proyecto y mi manager, se llama Giancarlo Peña, comuníquense por ahí, el Bianquito, ustedes saben quién es, que él le pone la fiesta barata. Ok, antes de tú estar súper, súper, súper pegado, yo estaba en el dión de Charlie Valle, de mi papá, en Pau 103.7, y tú antes de ser una estrella o de vivir de la música urbana, vendías pollo con tu mamá, eso es realidad, eso fue ché, chapau, cabio, eso es verdad. No, cierto, un saludo para mi mamá, donde quiera que estén los sacarritos que se están viendo. Sí, antes de yo, antes de yo, cuando yo, yo tengo tiempo de hecha música, tú me entiendes, pero también antes de enfocarme real, 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 yo ayudaba a mi mamá a pegar pollo, a pegar pila de pollo, también se lo vendía, etcétera, por saber que uno es del guero, y uno ha sido rico. Pero aparte de ese trabajo, ¿qué es lo que trabajas más tú hacías? Aparte de eso, tu mamá vendía pollo, pero qué más, ¿era mecánico? Oh, no, 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 mira, cuando empezó, cuando yo grabé Acelera, antes del video, yo trabajaba en una cartonera, en una cartonera. ¿A dónde? ¿Por qué tú trabajabas? ¿A dónde? ¿A dónde? Atención, paí, ¿tú no trabajabas más a dónde? ¿En una cartonera? En la cartonera de Pantoja. ¿En otra cartonera? Empa, se llama empa, se llama empa. Y hoy en día, cuando yo veo en el príncipe Barú, que lo ven lasqueado, un flow, con una vainadora bacanísima, ligado, video, pila de monstrual. ¿Pero trabajabas aquí en la cartonera? ¿Y de ese? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo te sientes? Ellos me llaman a veces y me dicen, wow, loco, tú me lo decías, tu sueño siempre estuvo ahí, tú me entiendes, porque ahí en esa compañía me encontré amigo, también me encontré enemigo, tú me entiendes, y los amigos que yo le hacía a mi bulla, me decían, loco, tú estás bien, los otros me decían, tú lo que estés loco, sigue ahí, y le decían, no dejó, te apure, no te apure, y pum, vino Dios y le dio en la cabeza. Ok. ¿Número de contacto con el príncipe Barú? Los números de contacto, oígame que los que, 809-602-4953, con Giancarlo Peña, el Blanquito, se los voy a otra vez para que le apunten, 809-602-4953, por Twitter, arroba Príncipe Barú, Instagram, Príncipe Barú 01, Twitter también, y por Facebook, Príncipe Barú y la familia Biónica. El Príncipe Barú no, no, no tiene miedo, solamente pega un tema, como hay muchos personas que han pegado un tema, y después desaparecen, después no saben más de ellos, vienen con otro tema, aparte del timón, vienen con otra cosa más heavy, porque da pena que tú ha que has forzado tanto, y ha cogido tanta lucha, trabaja con una cartonera, vendía pollo, que te quede frisado. Gracias a Dios, tú me entiendes, lo que fue acelerada ya es un tema mundial, gracias a Dios, y a mi tipo de trabajo, el timón está corriendo bacanísimo también, que hoy en día tiene 100.000 views, también, tú me entiendes, estamos trabajando la producción que viene con 14 temas, no puede ser coincidencia que tú en sí con 14 temas, tú me entiendes, en la altura que está el Príncipe Barú, tú me entiendes, yo creo que no, yo creo que yo no tengo miedo, porque dime tú que yo estoy aquí, para buen tren.